y arrancamos ruta de nuevo salimos de finca piedra para disfrutar un poco más de lo que es sus alrededores no porque el pueblito este está acá no más si no hicimos nada ni un kilómetro creo es que yo pensé que estaba a tipo dos kilómetros pero nada pasa al vuelo ya estamos entrando estamos llegando a la población 300 300 personas en 2015 fueron ganadores de pueblo turístico así que y bueno porque era un plan que tenía el ministerio de turismo donde presentaban proyectos pequeños poblados para desarrollar el turismo local en algunos emprendimientos y bueno ellos ganaron con la estación de trenes y bueno ahora hay una cafetería y un museo ahora lo hablamos como comentario fuera de cámara de la gente que vive por acá a la vuelta y nos decían son 300 personas imagínense que en una de las canteras la única que hay acá a la vuelta tiene 40 empleados que son acá prácticamente la mayoría de las familias tienen al menos un ingreso que es de esa gran empresa después hay otra más y si nos ponemos entre las estancias y esas dos empresas tenemos prácticamente la lo que es el empleo total de toda la ocupación del pueblo al mano de obra increíble pero bueno lo compartimos con la gente vamos a la estación de tren la estación de tren arregla tu situación que es bastante yo me diría llegar el grito a la quilla que está en juego al corazón Hay momentos que el varón debe encarar sin más vueltas Si la cosa está resuelta porque te picó el bichito Y el agarúe finito y déjala que ande suelta Ella también se merece vivir su felicidad Con las franeles más siguen pasando los meses Ella te ha pagado con creces la pasión que le entregaste Es hora de que te aclares, decidiste a desiderio ¿Qué es lo que encontramos acá? Acá todo cosa es casera, hecha por mí y por una señora y mi nuera ¿Sos de acá de Malabrigo? No, de Durazno ¿Cómo llegaste acá? Hace veinte y pico de años Ah bueno, ya se puede decir que sos de Malabrigo Ya me adoptaron, sí ¿Y qué tal el pueblo? Lindo, precioso, digo yo me adapté en lo más bien Estuve trabajando en una estancia, después me vine y digo Y está, trabajo en la policlínica y ahora el emprendimiento este acá Sábado y domingo es feriado ¿Ya tenías conocimiento en la cocina? Sí ¿Pero siempre familiar o alguna vez hiciste para vender? No, fui cocinera en una estancia Está, pero ahora no es lo mismo No, lo mismo porque esto es más, digo, más respostería y todo Pero siempre me gustó Bueno, dentro de la cafetería encontramos no solamente un lugar muy acogedor Para poder merendar, cosa que vamos a hacer Sino que también encontramos este mural que bordea prácticamente todas las paredes Y habla mucho de la historia, no solamente de Malabrigo Sino también de lo que fue la historia del ferrocarril en Uruguay ¿Se acuerdan de los ingleses que tenían intereses porque Uruguay sea un país independiente Justamente para que las aguas del río de la Plata y el río Uruguay fuesen aguas divididas Y justamente no haya que pagar impuestos ni taxes ni nada Y sean aguas de libre circulación Entonces, ese no era el único interés También la parte ferroviaria, grandes responsables de la revolución industrial Tuvo mucho que ver y los ingleses apostaron en ese vínculo con el Uruguay Emergente, recién creado, constituido Como para que se desarrollen este tipo de procesos industriales que ayudan a una economía ¡Viva lo majencito querido! ¡Meta y meta esa cordiana! ¿Qué podemos probar? ¿Qué es lo que ofreces al visitante? Y las pastas frola ¿Eso es lo recomendable? Sí, y los alfajores Después tienen todo lo otro, pasteles fritos, todo ¡Qué rico! También la empanada, algo de jamón y queso, empanada de carne ¿Qué horario está abierto? De 10 hasta las 19 ¿De 10 de la mañana a 19 horas se puede venir? Sí, o si hay gente, digo, me quedo más tarde Claro Es viendo cómo está ¿No hay para almorzar y eso no? Sí ¿Ah, sí, también almuerzo? Sí, tengo ravioles con tuco y tallarines Opa, qué bueno Y doy merienda, desayuno y almuerzo también Si una excursión me llama con tiempo y eso, le doy cordero deshuesado Con ensalada o milanesa o ravioles Flor del bañado llama a esta pulca y cortina Y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca ¿Qué pidieron los chicos? Cacti y una pastas frutas ¿Y vos decís que se lo tenés que llevar? ¿No podemos quedar acá mano a mano nosotras dos? Sí, no, pero hay que servir Hay que servir Pero yo como en como lima nueva No se me importa Hay que servir Me... Hay que ser a Pablo y con la gente Aurora Inés me está convenciendo de que le tengo que ir a llevar a los chicos Yo me lo comería todo yo, obviamente Pero te acompaño a que le llevemos a los chicos que seguro están ansiosos a la mesa Que dice, dicen que van a compartir para comprar Yo lo duro Conociéndolos no saben lo que son La verdad que vieron que es muy lindo Se pasa muy bien La verdad que lo que he visto también los precios Uno se siente cómodo porque no son precios exagerados La verdad que en Montevideo a veces vemos precios que son exorbitantes Y acá es todo como muy accesible Muy cálido el ambiente La gente, una paz Hasta que llegamos nosotros Hasta que llegamos nosotros Que rompemos los esquemas Y yo de verdad quiero hacer mucho énfasis en el sabor de lo casero La producción local Impresionante Es muy destacable Y abundante Todo Todo es rico, abundante Pero además vieron lo que es la historia de este lugar Porque estamos en lo que era la estación de trenes de mal abrigo Que se lo dijimos Un lugar que recobró vida Con este museo que es armado Que Franco y Agustino le estuvieron recorriendo Y estuvieron contando un poco lo que es Pero bueno, esta cafetería que nos permite disfrutar de las cosas Acá, al lado tuyo Atrás Está la antigua boletería Exacto Todavía con los carteles Exacto Con los carteles originales De bueno, cuando un niño empezaba a pagar un boleto Cuando no, ¿no? Acá uno de los carteles dice Bueno, hasta tres años paga el medio boleto Después de los doce años Empezan a pagar acá el boleto completo Y ojo Hablábamos atrás de cámara con tu amigo Que ahora me olvidé el nombre Pedro Pero qué importante sería que se dé el proyecto turístico, ¿no? De que venga la locomotora De que se empiece a fomentar los de los trenes turísticos en los pueblos Uh, qué lindo, qué lindo Volver a darle uso también a esas vías flores que quedaron estancadas en tiempo Y los pueblos Los pueblos que quedaron olvidados con la dejada de pasada de llegada del tren Que es una cantidad Y bueno, que hoy pueden volver a tener Protagonismo Protagonismo Tal cual Bueno, seguimos disfrutando entonces Hay mucho por comer, por disfrutar Así que nada, tenemos que seguir nosotros sacrificando Haciendo un sacrificio Esto que comienza en un proyecto en el año 1850 Va tomando forma a lo largo de ese siglo Porque fue recién por el 1880 Que se empiezan a dar los ferrocarriles Y si miramos Malabrigo, donde estamos Que es un punto estratégico para la época Fue cerca del 1900 Cuando ya en el 98 comienzan sus obras Y en el 1900 uno ya empieza a ver el funcionamiento de este lugar Que es bien clave ¿Por qué? Porque es como una bifurcación En donde salen dos ramales ferroviarios Y uno de ellos conecta justamente con la ciudad de Mercedes Piensen en las distancias Si bien San José es muy próximo a Montevideo Era un lugar clave Muchas veces esas caminatas, esos viajes Se hacían al paso, ¿no? A caballo, en carretas Y llevaba su tiempo Hoy esto ayudó mucho Y obviamente le permitió al Uruguay de aquella época Conectar la ciudad de Montevideo No solo con Mercedes Sino también con Colonia Lo cual realmente fue muy importante Para la logística De bienes, o sea mercadería Y también de pasajeros Dicen que quien ve cara no ve corazón Seguro Ni todo lo que brille es oro y es mejor No dudo Porque en mi vida tú llegaste Tú llenándome la luz Y todo fue mejor Pero poco duro Es que dos caras hoy veo que tiene tu corazón De un lado puro amor Y el otro la traición Dos caras que me tu corazón Es un taller de cerámica ¿Cuál es el funcionamiento? Aparte de taller ¿Venden lo que hacen? ¿O es solo exposición? Elaboramos y vendemos ¿Y desde cuándo funciona el taller? Desde el 1 de septiembre del 2017 ¿Por qué se les ocurrió hacer un taller de cerámica? Somos ceramistas con un poquito más antigüedad Y hay un proyecto que se ganó en el 2015 De pueblo turístico en Marabrigo Y nosotros colaboramos haciendo un paseo más con este taller Que está en una casilla antigua de Afe ¿Y en qué horario funciona? Funciona los fines de semana sí o sí Y cuando nos quieren visitar Tratamos también de tener las puertas abiertas Y recibimos Nosotras dos las que trabajamos acá Bueno, y todo Es todo muy sencillo Pero es todo artesanal Lo poco que sabemos hacer de toda la vista Y es todo muy artesanal Todos empezamos de cero Compramos los materiales Hacemos la arcilla Los productos Y después trabajamos todos ¡Precioso! De cero y guita Iniciamos en el oficio Si vamos a casa Hace diez años Diez años Sí, cinco que estamos acá ¿Qué es lo que más hicimos? Pero se interrumpió después ¿Con la pandemia? No, no, no solo eso Sino que se retiraron Los que nos indicaron Nosotros no tenemos Una base Lo aprendimos hace diez años Porque vinieron a enseñarnos Esto no es como la costura Que nos enseñan las madres nuestras Ni dos tejidos Esto Y fue aprendido Por capacitaciones Y después Bueno, pero a ver Se dieron maña No hay que quitar mérito Mirá lo que es esto Pensar siguiendo Dos caras tiene tu corazón Dos caras mientes sin compasión Por eso estoy contando a mis cosas Y ahora me voy Dos caras tiene tu corazón Dos caras mientes sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas Te digo adiós Así hemos llegado al cierre Al término de una nueva entrega De Rutas Turísticas Uruguay En donde nos toca despedirnos Con ese sabor amargo De que nos teníamos que ir Pero la verdad que lo pasamos divino ¿No? Se terminó Se terminó lo bueno Pero queda mucho más Eso lo bueno también ¿No? De que recorrimos De que nos divertimos De que pudimos combinar Varias actividades También con tiempo de descanso Es importante ¿No? Que los turistas También aprovechen Sus vacaciones Para descansar Pero por qué no entretenerse Son cosas distintas Y le mostramos Que se puede disfrutar De la sencillez De las cosas Que uno encuentra En el campo En estas estancias magníficas Y obviamente lo combinamos Con la ciudad Que eso hace Una experiencia Realmente bien completa Estuvimos visitando Las principales Atracciones Estructuras o edificios Icónicos De San José Ciudad También nos fuimos A un pueblito Bien pequeño De 300 habitantes A Malabrigo Acá cerquita Exactamente Y como broche de oro Disfrutamos a pleno Esta finca magnífica Esta estancia turística Así que bueno Llegó el momento De despedirse Pero nos encontramos Quedan muchísimo más De Rutas Turísticas Uruguay Nos vemos Dos caras Tiene tu corazón Dos caras Miente sin compasión